Continuamos con informaciones nacionales, el ministro de Industria y Comercio, José David Cabello, indicó que están recibiendo la data de todas las personas que ofertan allí y comenzarán a investigarlas. Informó cauchos, baterías y medicinas, tampoco podrán ser vendidos en internet. Cabello detalló que comenzaron a mostrarles productos publicados en su página con sobreprecio, ofertas engañosas y evasión de impuestos, por lo cual se comprometieron a sacarlos del sitio electrónico. Indicó que estarán recibiendo la data de todas las personas que ofertan allí y comenzarán una investigación. Dijo que habrán más reuniones y el gobierno seguirá haciendo lineamientos. Por lo pronto agregó que compartirán información de los compradores y vendedores para que se puedan ejercer acciones legales contra la evasión del impuesto. También indicó que va a haber un nexo directo entre este nuevo equipo de trabajadores y el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas para ir tras los estafadores. Aseguró que los dueños de Mercado Libre, que de alguna manera demostraron que han hecho esfuerzos con los filtros tecnológicos para tener control en la actividad comercial, pero instó a hacer todos los esfuerzos que hagan falta en desarrollo y generación de filtros para evitar que oferentes y demandantes puedan burlar las leyes venezolanas. Finalmente recalcó que ante la buena disposición de los empresarios, el gobierno espera tener resultados más concretos para la próxima semana. Yolimar León, Somos Noticias. En otro tema, el subsidio que el gobierno realizará para equilibrar los precios justos a productores que criaron sus animales, un sobreprecio se realizará hasta el 10 de diciembre. Así lo informó el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, quien destacó que con el sector avícola lograrán llegar a un acuerdo. Explicó que no es un subsidio permanente a los huevos de gallina. Arreaza aseveró que este subsidio que arrancó el 10 de noviembre fue dado por los cálculos que se hicieron de los animales criados. Estos anuncios fueron realizados como parte de una serie de medidas, entre las que se encuentra la exoneración del impuesto sobre la renta a las actividades agrícolas primarias y un subsidio para la transición al sector avícola. Para este sector, Arreaza aseguró que reconocerán una transición y un subsidio a la producción avícola que ya había criado a las gallinas ponedoras con el precio del alimento balanceado para los animales. Yolimar León, Somos Noticias. Informaciones en materia regional, nueve detenidos de la Policía Municipal de Iribarren han mantenido una huelga desde el día martes como método de protesta para exigir celeridad procesal en torno a sus casos. Así lo indicó el director encargado del ente policial de la ciudad, Héctor Medina. Según lo informado por el director encargado de la Policía Municipal de Iribarren, Héctor Medina, más de nueve detenidos que se encuentran en la comisaría de este ente policial del municipio decidieron iniciar una huelga de hambre desde el día martes en la tarde por necesitar un traslado justo que cumpla con el tiempo estipulado en la Constitución. Asimismo, el supervisor jefe anunció que esta comisaría tiene una capacidad de nueve detenidos y actualmente se encuentran 74, 69 de ellos masculinos y cuatro mujeres. Yo tengo 71 privados de libertad en mi calabozo, donde tengo privados de libertad en los pasillos porque ya no encuentro dónde meter y esos los que se encuentran en los pasillos, que son nueve, son los que están en huelga de hambre. Comenzaron una huelga de hambre exigiendo lo que son traslados a los centros penitenciarios ya que no encuentro, de verdad no encuentro, dónde meterlos privados de libertad. Ya están bastante hacinados. Nosotros tenemos un espacio como de 8 por 4, como para nueve personas. Y tengo 71. Hemos adecuado, o sea, otros espacios que no cuentan con lo que es el bienestar social de ellos para poder tenerlos ahí. Pues yo tengo, allá tengo 65 en los dos calabozos que tengo allá y habilitar un vehículo, un camión tritón modelo Cava, que es para traslados, lo habilité para tener privados de libertad. En este sentido, Medina indicó que el hacinamiento existente ha producido que se violenten los derechos de todos los privados de libertad, asegurando que ni siquiera es posible administrarles los alimentos de su dieta diaria, indicando que son los familiares quienes vienen cada día de la semana a suministrarlos. Nosotros no tenemos espacio. Nosotros, policía municipal, como lo dice la ley, lo dice la norma, nosotros tenemos que tener un centro de reclusión para privados de libertad que no pase más de 72 horas. Y nosotros, yo tengo de los 71 privados de libertad, hay 17 ya condenados. Aquí hay ciudadanos que tienen hasta 4 y 5 años ya en estos calabozos. Nuestros calabozos son pequeños y ellos, su alimentación, son las traen a su familia. Ya nosotros hemos entregado lo que son los informes correspondientes con nombre y apellido, el tipo de causa que tiene cada privado de libertad, la situación de la infraestructura que nosotros tenemos en nuestros calabozos, a los entes correspondientes. Esperando nada más que lleguen ellos y nos den una solución a este problemita que tenemos. Nosotros tenemos casi un año. La última vez que hicimos un traslado fue en febrero. Hicimos un traslado de dos personas nada más. Vamos a una pausa, al regreso más información. ¡Gracias!